Esbieta Vienkowska, comisaria europea de Mercado Interior. Basándonos en las recomendaciones de la Cumbre de Santiago de 2013, esta cumbre es una oportunidad para nosotros, es una oportunidad para que los representantes de los emprendedores de la industria de Europa y de América Latina trabajen juntos. A través de estos años, la Unión Europea, de manera coherente, ha apoyado un proceso de interacción muy estrecho con América Latina y con el Caribe. Desde su creación en 2011, el CELAC se ha convertido en un interlocutor privilegiado dentro de esta asociación. La Unión Europea puede desempeñar un papel muy importante a la hora de mejorar la gobernanza de los distintos instrumentos. Tenemos que actuar de manera pragmática a la hora de desarrollar una diplomacia económica europea. De verdad, quiero alentarles a todos ustedes que debatan para que los que toman las decisiones políticas puedan oír la voz de ustedes clara, diciendo lo que quieren.